Ya estamos listos para iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Y para conducir este evento, ya queda con ustedes, Luis Isiono. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016 en la provincia de Bocas del Toro. Les saluda Luis Isiono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y Faru, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia y todos quienes nos siguen vía web a través de oratoria.com.pa y las redes sociales del concurso. De igual forma, saludamos a los televidentes de tu canal TV, el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, canal 26 de Más TV Digital. Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente, conoceremos a quien representará a la provincia de Bocas del Toro en la gran final del concurso el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el concurso nacional de oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país, brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de Bocas del Toro junto a sus asesores. Del IPT Bocas del Toro, Erika Ramírez y su asesor Edilberto Ponce. Fuerte el aplauso. Del colegio Rogelio Josué Ibarra, Milagros Stephenson y su asesora Biodelda Brown. Del colegio Secundario de Guavito, Efraín Bosques y su asesora Celsa Díaz. Del IPT El Silencio, Ailín Zapata y su asesora Silica Góndola. Del IPT Chiriquí Grande, Alemis Aguilar y su asesora Marnel Cubilla. Del Instituto Bilingüe de Changuinola, Ángelo Hardy y su asesora María Jiménez. Del colegio Secundario de Almirante, Ada Valdés y su asesora Yamilet Froshené. Del colegio Secundario de Nievesita, Jéssica Santa María y su asesor Einar, asesora Einar Franco. Del Centro Escolar Básico General de Valle Riscó, Donaldo Ábrego y su asesora Avelina Araúz. Del colegio Parroquial, San José de Almirante, Faurianis Álvarez y su asesor Álvaro Jiménez. Del colegio San Marcos, Beatriz Hernández y su asesor Benito Ladrón de Guevara. Y del Instituto de Marina Mercante, Jennifer Zamudio y su asesora Antoinette Dauner. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, IFADU, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática, que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy, que definirán el futuro de esta y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. ¡Mucha suerte, muchachos! Fuerte el aplauso para nuestros amigos de la Caja de Ahorros. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Bocas del Toro. El año pasado, esta provincia estuvo representada por Sogini de León, quien se encuentra actualmente en Missouri, Estados Unidos, concluyendo un curso intensivo de inglés que recibió como premio y dentro de aproximadamente dos semanas estará regresando a Panamá. Sin embargo, resaltamos su destacada participación en el concurso nacional de oratoria, dejando en alto a la provincia de Bocas del Toro. Reconozcamos su talento con un caluroso aplauso. ¡Que se escuche hasta Estados Unidos! Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Bocas del Toro. Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016. Jurado de contenido, Carlos Gómez. Ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la dirección de cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales. Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maita Díaz. Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente, es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Heidis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magister en Economía y Políticas Públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en Pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Keval & Wireless Panamá y es el Coordinador General del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado se regirá estrictamente por el reglamento y bases del concurso nacional de oratoria 2016, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal, presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, en un tiempo máximo de tres minutos y mínimo de dos minutos con 30 segundos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta, formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de un minuto con 30 segundos. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de dos minutos y mínimo de un minuto con 30 segundos. Con antelación, contarán con tres minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. Se evaluarán tres criterios. Contenido, lenguaje, proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado, se le restarán las penalizaciones por tiempo. Un punto por cada cinco segundos fuera del tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las seis puntuaciones más altas, correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda, serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra la licenciada Yulín Gaso, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones a quien le pido se ponga de pie para que sea reconocida por el auditorio con un fuerte aplauso. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las seis puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la provincia de Bocas del Toro en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Agua para todos, el reto frente al cambio climático, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente. Veamos el mensaje que la señora ministra Mireia Endara ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el concurso nacional de oratoria que este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales, en especial el del agua. Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores, semillas de cambio para un Panamá más verde. Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos sobre recursos hídricos y cambio climático. En las piezas, ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía. Descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales. En esta fase final de la etapa regional, son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional. Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos, a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas. Para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva que asegure la integridad de nuestro ambiente. Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos, que no son infinitos. Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde. De esta etapa solo saldrán elegidos 12 finalistas, pero para el Ministerio de Ambiente todos son ganadores. Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos. Con ustedes, Panamá ha ganado. Mi ambiente les desea éxitos. ¡Fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente! Aprovechamos el momento para saludar a algunas autoridades que nos acompañan. Está con nosotros la profesora Miriam Castro, directora regional de Educación de la provincia de Bocas del Toro. ¡Fuerte el aplauso! Con nosotros, la profesora Fermina Díaz, Supervisora Nacional de Español del Ministerio de Educación. Saludamos también a la licenciada Silvia Zamodio, Supervisora Comercial de Kevo Languarlas, Panamá, en la tienda de Changuinola. Licenciada Silvia Jiménez, directora provincial del IFARU. Licenciada Mitzela Gordón, gerente de Caja de Ahorros para Bocas del Toro. Y a la directora regional de Mi Ambiente para Bocas del Toro, Carolina Wong Lander. Bien, de esta forma damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes se expondrán sobre el tema principal del concurso de oratoria 2016, presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. El Ministerio de Educación presenta a la estudiante Erika Ramírez, del Instituto Profesional y Técnico Bocas del Toro. El cambio climático ha dejado de ser una curiosidad científica. No solo es una de las muchas preocupaciones ambientales y de regulación, es el principal reto ambiental de la mayoría de los países del mundo. Nuestro país es considerado una de las regiones del mundo con mayor recurso hídrico. Sin embargo, según el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, en 2010, de los 3.5 millones de habitantes de este país, cerca de 270 mil carecen del recurso de agua potable. De esta cifra, un 8% no recibe un servicio adecuado. Y en las comarcas indígenas, esa cifra supera el 55%. Nos enfrentamos a retos que disminuyen la cantidad y calidad del agua. Y esto demuestra la falta de una administración eficaz, equitativa y sostenible. Según datos proporcionados por el IDAM, mi provincia, Bocas del Toro, una región de más de 48 mil 179 personas, registró una menor cobertura en el acceso de agua potable con un 54%. Esto indica que somos una población con probabilidades significativas de contraer enfermedades a causa del uso y consumo de agua con mala calidad. El cambio climático se manifiesta en gran medida a través de su impacto en los recursos hídricos, ya sea por medio de sequías e inundaciones que afectan la disponibilidad doméstica y nacional de alimentos. Me pregunto, ¿quién ha ocasionado esta problemática? Nosotros, ahora el planeta nos está devolviendo el daño que le hemos ocasionado. Consciente e inconscientemente lo contaminamos. Propongo un plan de contingencia, en donde además de concienciar a la población del uso adecuado del agua, las instituciones gubernamentales puedan velar por la prestación de los servicios hídricos. Y mucho más en aquellas ciudades donde se concentra una alta densidad poblacional. En este plan también debería incluir una ley que castigue muy severamente a aquellas personas inconscientes, que sabiendo la problemática que estamos enfrentando, tienden a malgastar uno de los recursos más importantes para nosotros, los seres vivos. Para garantizar el futuro del agua y que las nuevas generaciones puedan tener un mejor servicio y un mejor alcance del mismo, los invito a que cuidemos de este recurso tan importante para la vida en la tierra. Acabamos de escuchar a Erika Ramírez del Instituto Profesional y Técnico Bocas del Toro, la primera participante para esta primera ronda de la final regional de Bocas del Toro. Avanzamos y recibimos a la siguiente participante, de Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Milagros Stephenson del Colegio Rogelio Josué Ibarra. ¿Podrías beberte 370 litros de agua al día? De seguro que tu respuesta será negativa. Sin embargo, este es el promedio de consumo diario de cada panameño. Según un informe de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Sanamiento de las Américas, Panamá es considerado el país latino que más agua potable produce y consume. El agua es la fuente de vida de cada ser humano. Es de suma importancia para la sostenibilidad del país. Sin embargo, este líquido en mi comunidad es limitado, ya que es distribuido tres veces al día y en ocasiones sectorizada. Y no llega con regularidad, lo que ocasiona problemas económicos y de salud, debido a la mala calidad de la misma. Actualmente, la salud del ambiente está en peligro, lo que ha debilitado su armonía con el hombre. Esto, ocasionado por el desarrollo industrial, la mala disposición de la basura y la tala indiscriminada. Y como resultado, enfrentamos fenómenos naturales, como lo son el calentamiento global, sequía e inundaciones. Todo esto, aunado al hecho de que el hombre es autodestructor y no es consciente del daño que está ocasionando, olvidando que las cosas no son perpetuas. Por lo tanto, les exhorto a promover la reforestación. El plantar un árbol ayuda a liberar oxígeno y contrarresta los efectos del cambio climático. Por lo que les propongo, un proyecto sostenible que garantice no solo el abastecimiento de agua potable a muchas comunidades, sino asegurar un estilo de vida amigable con el ambiente. La naturaleza es un bien de todos y cada sector de la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a mejorar nuestra estancia en este planeta. Pero, ¿cómo lograremos esto? Bien, si reforestáramos media hectárea de árboles por cada corregimiento panameño, contribuiríamos a asegurar las fuentes de agua. Pero, para que esto sea real, es indispensable la participación del Estado para la supervisión correcta de la distribución hídrica de cada población panameña. Sé que esta tarea no es del todo sencilla. Prometamos hacer un poco de esfuerzo, cerremos el grifo por un minuto y ayudaremos a miles de personas a obtener el agua que necesitan. Recordemos que una buena acción trae bendición. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Efraín Bosques del Colegio Secundario de Guavito. Si a usted le dijeran que tiene una enfermedad terminal, ¿qué día escogerías para morir? ¿Darías la fecha? Aún en esas condiciones, no te atreverías, ¿cierto? Porque nuestro deseo es vivir. Algo similar ocurre con nuestro planeta, se está muriendo lentamente y le quedan muy pocos años para que se pueda recuperar. ¿Sabes por qué? Por el daño que ha hecho el hombre. ¿Conoce sus causas? Cada año las temperaturas suben, los árboles caen, muchas especies de animales desaparecen, los cambios en los patrones de las precipitaciones, las concentraciones de dióxido de carbono, las severas tormentas y las olas de calor entre las poblaciones más expuestas han producido un impacto negativo en la producción agrícola y en la salud humana, además de la escasez del agua por el cambio climático. Pero, ¿qué tiene que ver el agua con el cambio climático? El cambio climático se manifiesta en gran medida a través de los recursos hídricos, es decir, en las inundaciones y sequías que son cada vez más frecuentes en muchas partes del mundo. Sus efectos son preocupantes, pues hoy, la conservación y el acceso al agua en buenas condiciones es cada vez más difícil, sobre todo, en los países en desarrollo. Y se calcula que en 10 años, la mayor parte de la gente del planeta enfrentará la vida con escasez de agua. ¿Por qué? Según el informe de las Naciones Unidas para el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, indica que el 59% del consumo total del agua se va en las industrias, el 30% en la producción agrícola y un 11% en los gastos domésticos. Increíble. La mayor parte del agua se va en las industrias. No obstante, ¿qué está pasando en Panamá? Nuestro país no escapa del cambio climático y el problema con el agua. Muchos sectores están sedientos de agua potable y la contaminación amenaza con la preservación de este recurso. A pesar de esto, ¿podemos hacer algo? Claro que sí. La revista Nature sugiere sustituir el consumo de gastos energéticos por recursos renovables. En no hacerlo, las consecuencias se verían reflejadas en el 2025. Por esto, sugiero como propuesta de que cada hogar tenga sembrado en sus patios uno o dos árboles y si es posible, ofrecer subsidios e incentivos para motivar el cuidado de los recursos naturales. A la vez, penalizarse si no se hace. En conclusión, promovamos el cuidado de los recursos al intensificar las campañas de concienciación que ya han hecho los ambientalistas. Cuidemos este bien en común y jamás olvidemos que el agua es vida. Muchas gracias. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil Máxima Resistencia durante todo el año. Avanzamos. El Ministerio de Ambiente presenta a la estudiante Ailín Zapata del Instituto Profesional y Técnico El Silencio. Si consideramos la realidad del país cabe preguntarse ¿de cuánta agua disponemos los panameños? A diario se escuchan las quejas por falta de agua para el uso humano, para la ganadería y agricultura, para la generación eléctrica, entre otros, como resultado de una mala planificación para la explotación del agua. Entonces, si nosotros no tenemos agua, ¿quién la tiene? ¿Sabían ustedes que según datos del Banco Mundial para el año 2014, en Panamá usamos menos del 19% de agua disponible, cuyo porcentaje incluye el 14% que se utiliza para generar energía eléctrica, el 1.7% para tránsito de barcos por el canal, el 0.3% para la agricultura y el 0.2% para agua potable. Esta necesidad tiene que ver en gran parte con el cambio climático al que estamos afrontando y que según las últimas investigaciones internacionales de la NASA, es el fenómeno más intenso desde que ocurrió en el año de 1997. El actual fenómeno del niño afectará a 60 millones de personas alrededor del mundo, de los cuales 4,2 millones son de Centroamérica. Pero, ¿qué estamos haciendo ante esta problemática? Propongo que el Ministerio de Educación trabaje en conjunto al Ministerio de Ambiente para que en el currículum de Meduca se incorpore la sensibilización de valores ambientales como eje transversal y los contenidos de las asignaturas de cada plan de estudio que permita realizar tanto en escuelas como en comunidades, capacitaciones acerca del uso racional del agua y el cuidado del ambiente, así también proyectos que podamos idear como labor social para la conservación de nuestros recursos hídricos, los cuales serán avalados por el Ministerio de Ambiente, pero se preguntarán por qué como contenidos en las asignaturas. En lo personal, creo que podemos de esta manera mitigar la problemática por la que estamos pasando porque el que se educa desde pequeño se desarrolla adecuadamente, siendo empático, coherente con principios. Y si miramos a lo largo del país, observaremos innumerables centros educativos, los cuales pueden cubrir a través de esta labor social muchos de los lugares vulnerables y de esta manera organizar conciencia sobre la disposición de los desechos, siembra de árboles en lugares estratégicos como a orillas de fuentes de agua. Es el momento de actuar, de que reflexionemos y nos eduquemos en valores ambientales para así convivir armónicamente con los cambios naturales y antropogénicos, con principios éticos, de manera crítica y reflexiva. Recuerda, el mundo está en nuestras manos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a la estudiante Ailín Zapata del Instituto Profesional y Técnico El Silencio. Avanzamos en esta primera ronda de la final regional de Bocas del Toro. Canal de Panamá, juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta a Lemis Aguilar, del Instituto Profesional y Técnico de Chiriquí Grande. Se considera que Panamá es una de las naciones más ricas en recursos hídricos del planeta y son sus cuencas hidrográficas la mayor fuente de agua dulce de todos los panameños. Pero al saber esto, me hace reflexionar lo siguiente. ¿Cómo es posible que hayan regiones de nuestro país que sufren de sequía? ¿Cómo nos podemos explicar que aún existan hogares que carezcan de un estable suministro de agua? En los últimos 50 años se ha visto un acelerado proceso de sobreexplotación en todos los recursos naturales, sobre todo en el más importante de ellos, el agua. Nuestro país no escapa de esta realidad, siendo el fenómeno del niño una gran amenaza natural que según el Ministerio de Ambiente afectó alrededor de 8.114 hectáreas de áreas protegidas en nuestro país. Es lamentable saber que cuando ocurren este tipo de cambios drásticos en nuestros ecosistemas es cuando reflexionamos sobre la importancia de este vital líquido y si seguimos contaminando, deforestando nuestros bosques podríamos prever nuestro futuro que sería fatídico. En mi provincia, Bocas del Toro, Dios nos ha privilegiado con hermosos ríos e importantes fuentes de agua, pero la distribución de esta es un problema en grandes dimensiones puesto que más de 100.000 habitantes de la provincia carecen de un estable suministro o no lo reciben de manera usual lo que nos hace ser los más vulnerables a sufrir de enfermedades puesto que no consumimos agua de calidad. Como joven me atrevo a recomendar que tomáramos el ejemplo de países como Colombia donde el reciclaje se ha convertido en un estilo de vida y la realización de estas actividades generan alrededor de 3.000 millones de dólares al año. Esta sería una gran oportunidad para el manejo adecuado de la basura y por supuesto una menor contaminación del recurso hídrico del país. Aún estamos a tiempo de crear conciencia porque cuando reconocemos el daño que le hacemos al ambiente por medio de nuestros hábitos entonces surgen los cambios. Muchas gracias. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar Cuida tu dólar Dólar te cuida. El instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta al estudiante Angelo Hardy del Instituto Bilingüe de Changuinola. El agua es un líquido indispensable para todos forma parte de nuestra vida y estilo de vida y tiene que ver mucho con el cambio climático el cual altera las temperaturas de ambiente y las precipitaciones misma que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo lo que ha obligado a todos los seres vivos a crear nuevas formas de adaptación frente a este fenómeno. La OMS destaca que al menos en el mundo 1.800 millones de personas se abastecen de una fuente de agua contaminada. ¿Qué implica este cambio climático con la posibilidad de tener agua? El clamor de los seres humanos es no hay agua necesitamos agua ¿qué pasó con el agua? No nos hemos dado cuenta que tenemos gran parte de culpa en los efectos del cambio climático ya que nuestra irresponsabilidad nos ha llevado a ser de las fuentes hídricas grandes depósitos de las cuales llenamos con el fruto de nuestra ignorancia e inconsciencia del cuidado que se le debe a la naturaleza en especial a este importante líquido que es el agua. Sabemos que el cambio climático también es ocasionada por la misma naturaleza por el sol las corrientes marinas los eventos volcánicos en fin el mayor daño definitivamente la ha causado el ser humano es tiempo que resurge en nosotros la madurez el amor y el respeto hacia la naturaleza pero estamos conscientes del reto que nos hemos planteado en la búsqueda de una solución definitiva a dicha problemática que va más allá de nuestras fronteras y con alto sentido moral ha obligado a organismos internacionales a unar esfuerzos y plantearse interrogantes que nos encaminen a soluciones definitivas es bien sabido por todos los grandes perjuicios que ocasiona el cambio climático y la falta de agua en la industria la economía y la biodiversidad por lo que hoy le pregunto ¿dónde han quedado nuestros valores? ¿por qué insistimos en esta destrucción? ¿por qué no unir esfuerzos para buscar respuestas que nos permitan seguir disfrutando de nuestra riqueza hídrica? como joven lleno de anhelos mira hacia el futuro de mi país y de este mundo con la esperanza de ser parte activa de la revolución de conciencia propongo que las instituciones educativas mantengan campañas permanentes acerca de la conservación del agua que los agricultores sigan los lineamientos necesarios que permitan mayor conservación y utilidad de la tierra que no se le quite la vida irracionalmente a los árboles que nuestro bello Panamá practique la cultura del reciclaje en todos los rincones de la geografía nacional es difícil hacer esto si es imposible no entonces manos a la obra el agua es tu vida mi vida nuestro presente nuestro futuro cuidemosla muchas gracias Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales obsequiando a los ganadores y sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos Caja de Ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta a la estudiante Ada Valdés del Colegio Secundario de Almirante la primavera se está convirtiendo en un eterno otoño ahora las nubes son ácidas sin embargo la tierra sigue dando vida es difícil controlar el clima pero si podemos cambiar nuestra actitud frente a la naturaleza desde hace dos décadas se habla sobre el calentamiento global y el cambio climático iniciando con el protocolo de Kioto en 1997 hasta la firma del tratado sobre el clima en la cumbre de París 2015 donde Panamá se compromete a cooperar en el proceso de transformación de un clima cambiante a un clima saludable una de las principales causas de este problema es la industrialización que acrecienta 36% la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y aumenta la temperatura 0,85 grados centígrados según la OMS esto ha causado que los glaciares se derritan acabando con las reservas acuíferas incrementando inundaciones y sequías a nivel mundial ante esta alarmante situación podemos los panameños contar con agua para todos este es el gran desafío frente al cambio climático desde este escenario propongo un proyecto ambiental basado en cuatro pilares fundamentales cuidar las fuentes hídricas controlar la demanda del agua reducir la pérdida del H2O y adaptarnos hacia una agricultura climáticamente inteligente como por ejemplo en nuestro caso utilizaremos la técnica de la hidroponía que consiste en el cultivo de plantas en un ambiente hídrico sin usar suelo agrícola cultivaremos tres hectáreas de legumbres en la comunidad de almirante de esta manera se evita la quema del suelo ayuda a su conservación protege los bosques disminuye la emisión de CO2 y CH4 para prevenir la aparición de otros desiertos como el de Sarigua y evitar que disminuya los cauces de los ríos de Ciczaola y Changuinola es imprescindible contar con el apoyo de ONG empresas privadas y del gobierno para la ejecución de esta propuesta ecológica porque el futuro de la seguridad alimentaria de los recursos naturales y el cambio climático están estrechamente unidos y depende de todos ser parte de la solución ha llegado el momento de movilizar la mayor alianza de la historia para preservar nuestra riqueza natural muchas gracias avanzamos Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores asesores celulares Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá les recordamos al auditorio que por favor se mantenga en silencio durante esta final regional el Ministerio de Ambiente presenta a la estudiante Jessica Santa María del Colegio Secundario de Nievesita el agua representa la vida por lo que es necesario que tengamos una mejor utilización si queremos conservar nuestro medio ambiente y el planeta en nuestro país comparándolo con el resto del mundo aún tiene suficiente agua pero debemos de utilizarla con responsabilidad los cambios del clima afectarán tanto a la calidad como a la cantidad de agua disponible para todos los seres humanos en Panamá en Panamá generamos una gran cantidad de CO2 que es uno de los factores que está influyendo en el calentamiento global por medio del transporte tala indiscriminada la quema de bosques y algunos procesos industriales como la fabricación de cemento científicos de la NASA aseguran que si el CO2 continúa produciéndose de la forma como lo ha hecho hasta el momento se predice que el nivel del mar aumentará entre 5 y 10 metros lo que provocará inundaciones de grandes extensiones costeras en todo el mundo como ha sido afectada en los últimos años no obstante los modelos del cambio climático sugieren que nuestro planeta se calentará entre 1,4 y 5,8 grados centígrados lo que provocará mayores sequías de lo que hemos estado sintiendo hasta el momento gracias a Dios en nuestra provincia bocatoreña no enfrentamos con tanta violencia la sequía como en las demás provincias producida por los efectos del cambio climático sin embargo cuando llueve fuerte vemos la consecuencia producida por la mano criminal del hombre puesto que día tras día deforestamos sin misericordia las montañas donde nacen nuestros ríos afectando así nuestra economía bocatoreña que es el trabajo de producción y exportaciones de banano que dan a nuestras familias el sustento diario según el director regional del ARAP en Bocas del Toro Javier Machacek en abril de este año se inició la reforestación de 1200 plantones de mangle en el parque marino de bastimento para contrarrestar los efectos del cambio climático y mejorar la reproducción de especies marinas de importancia ecológica y económica en nuestra provincia los retos que hoy enfrentamos son ardos y gigantescos pero no imposibles debemos salvar a nuestra niñez puesto que son las generaciones del mañana y los más perjudicados si no hacemos algo al respecto ¿por qué creen que se protegen las áreas boscosas del canal de Panamá? muy sencillo para conservar las aguas que ayudan al sostenimiento de nuestro canal entonces también se debería poner mano fuerte a las demás provincias contra la deforestación y contaminación Esto es preocupante Pueblo bocatoreño tomemos conciencia de lo que está pasando hoy en día en nuestra provincia y el país entero Esto no es un juego Los cambios del clima plantean riesgos para nuestra seguridad nacional la economía y la salud pública Muchas gracias Isai Universidad es la sede oficial de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en la provincia de Bocas del Toro Isai Universidad el futuro está en tus manos El despacho de la primera dama presenta a Donaldo Ábrego del centro escolar de Valle Risco El respeto al medio ambiente es también una manera de respetar a los demás y está a nuestro alcance Nos preguntamos ¿Necesitamos de los recursos naturales? Sí ¿Pero los utilizamos sin ponerlos en peligro? No Pues mientras se permita la tala y la quema indiscriminada de bosques la contaminación y algunas concesiones de hidroeléctricas sin reforestación alguna por supuesto que ellos están en riesgos Por otro lado el recurso natural llamado agua al cual todos los panameños tenemos derecho está escaseando y a pesar de ser un país con una riqueza hídrica nos contamos con una distribución equitativa de agua potable Un ejemplo de ello se presenta en mi comunidad de Valle Riscón donde aún utilizamos ojos de agua para abastecer nuestras necesidades Recordemos que Dios nos bendijo con una naturaleza perfecta pero el ser humano se ha encargado de destruirla provocando cambios en ella Uno de esos cambios y que afecta al planeta entero es el calentamiento global con alteraciones en la temperatura y los patrones de precipitación con sus nefastas consecuencias tormentas inundaciones sequías y el llamado fenómeno del niño Desde luego Panamá también es vulnerable a estos cambios ya que en los años de 1982 a 1998 se pasó por una severa sequía asociada a este fenómeno pero ninguna como en la actualidad una muestra palmaria es el arco seco y una de las provincias más afectadas es la de los santos Ante tal problemática se nos presenta un reto ¿Qué hacer? Se requiere de un serio compromiso no solo del gobierno sino de todos los sectores de la sociedad ¿Y cómo hacerlo? Usando con responsabilidad y mesura el agua Impulsar y promover actividades hacia una mentalidad de un manejo sostenible de los recursos naturales orientada a la concienciación de una cultura ambiental y ecológica tal como lo han hecho nuestros hermanos Gunas quienes han creado la Fundación de Boyala que con materiales educativos y personas artesanales han inculcado el valor y el respeto por el medio ambiente y con esta misma intención en mi colegio de Valle Riscó celebramos cada año una feria ecológica público que me escucha los efectos del cambio climático y la falta de agua son visibles es el momento de actuar por el bien de nuestras futuras generaciones muchas gracias govil máxima resistencia durante todo el año obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria dos mil dieciséis la autoridad de turismo de Panamá presenta a la siguiente participante Faurianis Álvarez del colegio parroquial San José El agua es considerado como el líquido más importante del universo capaz de mantener la vida en el planeta y nos permite desarrollarnos como seres vivos convirtiéndose así en un factor indispensable para el proceso de desarrollo regional o nacional por ende asumamos nuestro desafío mundial agua para todos el reto frente al cambio climático ante la batalla de un mundo materialista siempre me pregunto ¿cuántas veces cerramos la llave del agua cuando no la necesitamos y la dejamos correr como si fuera permanente e inagotable? ¿cuántas veces nos enojamos porque no sale el agua suficiente de la llave? ¿cuántas veces vamos a los mares ríos o lagos y hacemos una limpieza e intentamos no tirar basura? sin embargo en los últimos años el cambio climático se ha convertido en el principal reto ambiental del siglo XXI solo basta mirar al mundo para comprender el problema y nuestro país no escapa de esta realidad por ejemplo el fenómeno del niño la sed del planeta refleja vestigios negativos en los ríos Mensabé Guararé y Perales porque estos han dejado de ser una gran piscina y ahora solo recuerdan un camino de piedra hacia ninguna parte entre otros factores que agravan la situación de escasez del agua están el desarrollo urbano la contaminación y la falta de políticas claras que ayuden a crear conciencia para su conservación selecto auditorio tenemos que hacer un cambio y podremos lograrlo porque tenemos que pensar en la seguridad hídrica y también en las futuras generaciones y vamos a hacerlo mediante un uso racional del agua sistemas de captación de aguas de lluvia programas de agua y educación y por qué no una legislación para el cobro de tarifas altas por el exceso de consumo mediante el cumplimiento de estas acciones y logrando crear un modelo de sociedad con criterios de conservación donde el desarrollo sostenible sea la característica principal salvaremos nuestra esperanza de vida y por tanto nuestro futuro entonces empieza empieza desde hoy mismo manos a la obra entre todos juntos será más fácil el cuidado del agua porque recuerden algo Dios perdona siempre el hombre a veces pero la naturaleza nunca nos perdonará muchas gracias ya casi estamos culminando con esta primera ronda de la final regional de bocas del toro solo nos faltan dos participantes caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a Beatriz Hernández del colegio San Marcos el cambio climático representa una seria amenaza para las sociedades se ha convertido en los últimos años en uno de los temas políticos y económicos más relevantes es una crisis creciente con dimensiones económicas de salud y seguridad de producción alimentaria entre otras en el contexto del cambio climático el agua desempeña un papel central es el medio principal por el cual se evidencian los impactos del clima según las Naciones Unidas el agua representa el vínculo entre el clima la sociedad humana el medio ambiente y el desarrollo económico cabría entonces preguntarnos ¿verdaderamente somos conscientes de lo que estamos legando a las futuras generaciones? ¿sino de qué nos vale poseer el segundo río más caudaloso de la vertiente del Caribe el río Changuinola y la segunda cuenca hidrográfica más imponente si de 302 casas en Punta Laurel solo 28 gozan de agua potable y el 61.4% de mis hermanos no me google carecen de ella según el Instituto Nacional de Estadística y Censo la política económica y la política medioambiental deben actuar conjuntamente revertir los patrones actuales del uso no sostenible del agua en la agricultura industrial poner fin a los proyectos de generación eléctrica fundamentadas en carbón mineral reconocerlas como un problema de derechos ecológicos y humanos a través de una planificación urbana permitir que el agua de lluvia se quede dentro de las cuencas locales cambiar el sistema de evaluación de impacto ambiental está cargado de conflictos de intereses las acciones e iniciativas deben ser definidas e implementadas a nivel nacional y regional no es una opción es una necesidad todo lo que necesitamos es voluntad de cambio y esa voluntad esté motivada por el conocimiento las soluciones a los problemas climáticos no serán exitosas si no paramos el abuso del agua el impacto potencial es enorme siendo el agua el motor de la vida es tiempo de cambiar es tiempo de actuar muchas gracias sobrevivir a panamá al cambio climático de irvin díaz hallman es el libro que obsequia la fundación cable and wireless panamá a cada uno de los participantes en esta final regional avanzamos samsung galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer presenta a la última participante para esta ronda jennifer samudio del instituto de marina mercante sabían que según recientes publicaciones de la onu no se descarta que la tercera guerra mundial sea por disputar el dominio de fuentes de recursos hídricos mi reacción al escuchar dicha profecía fue de total asombro pero luego pensé y reflexioné sobre el importante reto que tenemos como humanidad el agua frente al cambio climático pero realmente estamos viviendo las consecuencias del cambio climático o es solo un mito inicio aclarando que el cambio climático no es más que el sinónimo de un planeta enfermo ya que es la alteración de todos los parámetros climáticos situación en donde hay que aceptar y reconocer que algunas actividades de los seres humanos tienen una influencia directa y cada vez son más frecuentes las variaciones del clima y las temperaturas ahora bien muchos se preguntarán y esto como afecto pone en riesgo a nuestros recursos hídricos la respuesta de interrogante la vivimos actualmente con el aumento de la temperatura del agua las inundaciones y sequías que incrementan considerablemente agravando muchas formas de contaminación como los sedimentos nutrientes y organismos patógenos afectando la calidad de la misma Panamá no escapa de esta realidad de acuerdo a informes emitidos por el Ministerio de Ambiente los ocho ríos que fluyen sobre la capital panameña están contaminados o altamente contaminados el agua es un derecho humano básico y fundamental para la vida de toda persona y el corazón de cualquier marino por lo tanto propongo que para afrontar este reto empecemos por actualizar y fortalecer las leyes que establece nuestra constitución en cuanto al uso y manejo de los recursos hídricos segundo debemos educar para el cambio en modelos de consumo y estilos de vida otra medida atinada sería ampliar la disposición de energía renovable limpia o verde esta es barata competitiva y no genera gases de efecto invernadero es hora de que Panamá reduzca su huella de carbono e implementa alternativas eficaces que involucren a toda la población desde pequeñas acciones como utilizar racionalmente el agua al ducharnos o lavarnos los dientes y por qué no distribuir más parques eólicos a sitios estratégicos del territorio nacional debemos ser conscientes de que el cambio climático es un fenómeno que no podemos dar vuelta atrás tenemos la opción de proteger y utilizar de manera sostenible un recurso tan importante como el agua o permitir que la profecía de la tercera guerra mundial sea una realidad todo esto queda en nuestras manos agua para todos pero no para todo optimizar este recurso natural y evitar el derroche será la única solución para las necesidades del futuro es hora de actuar muchas gracias bien con esto hemos concluido la primera ronda felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema agua para todos el reto frente al cambio climático tema presentado por el ministerio de ambiente fuerte el aplauso para los 12 participantes cable and wireless panamá conectando comunidades transformando vidas apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general el señor julio spiegel en cable and wireless panamá creemos que hay dos cosas que no podemos perder de vista para contar con los recursos que garantizarán el desarrollo de nuestro país la educación y el medio ambiente es por ello que apostamos decididamente cada año a un proyecto que además de formar líderes juveniles les enseña a expresarse de manera convincente y objetiva como lo es el concurso nacional de oratoria de manera particular este año gracias al ministerio de ambiente hemos invitado a los jóvenes a exponer sobre un tema que nos interesa a todos el agua y como este importante recurso se está viendo afectado por el cambio climático nuestro país depende en gran medida de su riqueza hídrica para desarrollar diversas actividades económicas que fomentan el desarrollo de su población y son precisamente nuestros jóvenes los llamados a promover cambios de actitud que permitan su conservación y sobre todo su mejor uso el concurso nacional de oratoria es y será para cable and wireless panamá un compromiso con la educación de nuestro país a esta iniciativa cada año se suman como coorganizadores el ministerio de educación la caja de ahorros la autoridad del canal de panamá y el ifaru de igual forma un sinnúmero de empresas instituciones representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan convirtiéndolo en la gran alianza pública-privada por la educación de todos nuestros jóvenes independientemente de cuál de ustedes llega a la gran final ganamos todos al contar con jóvenes comprometidos con su bienestar y el devenir del país gracias por atreverse a vivir la experiencia que les cambia la vida gracias por atreverse a ser parte del concurso nacional de oratoria y hacer la diferencia un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la autoridad del canal de panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos veamos el mensaje que nos han enviado a lo largo de la historia de la civilización los grandes líderes se han caracterizado por tener el don de la palabra que motiva a todos los seguidores a cumplir las metas que se han propuesto en cualquier campo de la vida el tema de este año agua para todos el reto frente al cambio climático nos parece muy oportuno debido a la urgencia que existe en el sentido de que nuestra población especialmente la juventud entienda la condición de nuestros recursos hídricos y también comprenda como la salud el bienestar económico y social dependen de la conservación de los recursos naturales principalmente del agua tanto en cantidad como en calidad el cambio climático llegó para quedarse es decir la cantidad de agua que nuestro país y el mundo entero dispone ha cambiado en la forma y cantidad en que la naturaleza las ofrece las lluvias son más intensas menos frecuentes y en algunos casos se presentan largas sequías o periodos largos de lluvia la viabilidad del clima nos impacta de manera importante particularmente a la economía la salud y el bienestar colectivo el canal de panamá viene apoyando la iniciativa de reforestar un millón de hectáreas de bosques para contribuir a la producción de agua en todo el país así como también el proyecto de ampliación contribuyó a la reforestación de los parques nacionales y plantar bosques de manglares en nuestras costas la meta es restituir en 20 años los bosques que hemos perdido a las empresas organizadoras de esta importante iniciativa nuestras sinceras felicitaciones y a los jóvenes participantes les deseo la mejor de las suertes desde ya les auguro una vida llena de éxitos porque prepararse en el campo de la oratoria constituye uno de los pilares para el triunfo profesional muchas gracias